Voz de la Patria Grande ¿Cómo se encuentra en estos momentos una ciudad que ha sido asediada en los últimos días y que deja ver a las claras la destrucción total luego del asedio israelí? Estas imágenes son de hoy, con carreteras y edificios gravemente dañados en la ciudad de Jenin durante una amplia operación militar israelí en la Cisjordania ocupada Cientos de tropas israelíes han estado realizando incursiones en Cisjordania desde el miércoles pasado en una de sus mayores acciones en la zona en meses que según Israel tiene como objetivo erradicar a los militantes islamistas que son respaldados por Irán La operación que ya va por su sexto día ha causado graves daños a la infraestructura de la ciudad y del campo de refugiados adyacente un municipio densamente poblado con múltiples edificios dañados y una gran cantidad de calles destrozadas por excavadoras blindadas en búsqueda de bombas al borde de la carretera Las autoridades sanitarias palestinas han dicho que al menos 20 palestinos murieron durante la operación que ha llevado a cabo Israel Voz de la Patria Grande de la Cisjordania la policíaarios��an las autoridades más belleza en la calle avis all los meros de las autoridades más coordinates la ciudad de esc Instac distress en la ciudad de escu�aca